de las disidencias de las FARC, EP, anunció que suspende los diálogos que tenía previstos con el gobierno y la tregua anunciada. Analistas aseguran que este grupo subversivo está demostrando desinterés por lograr la paz. El 38 por ciento de los homicidios en Medellín han sido perpetrados por sicarios. Según la Secretaría de Seguridad, en el 44 por ciento de los casos se han utilizado armas cortopunzantes. El 17 de octubre, la fecha final para la disposición de residuos sólidos en el vaso Altair del relleno sanitario La Pradera, advirtió Corantioquia. Tres migrantes venezolanos fueron rescatados de la selva del Darién por las autoridades panameñas. Estaban en riesgo porque presentaban problemas de salud. El gobierno denunció a Fernando Ruiz, exministro de Salud, por un supuesto gasto excesivo en la compra de medicamentos contra la malaria por 3 mil millones de pesos. Medellín es la segunda ciudad con menor tasa de desocupación en el país. Según el DANE, la tasa de desocupación en el área metropolitana se ubicó en 8,3 por ciento para el trimestre de junio, julio y agosto. La ciudad de Nueva York se encuentra en emergencia por las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en vías públicas y en el sistema metro de esta ciudad. Las copias de los registros civiles se pueden sacar de manera digital, así lo anunció la Registraduría Nacional. Clásico joven entre Nacional y Envigado, la visita del Medellín al Once Cálinas y Águilas Doradas frente al Deportivo Pasto. En Teleantioquia Deportes les tenemos las novedades de los equipos antioqueños en la fecha 15. Juan Diego Hoyos del Corrateque ganó la séptima etapa del Clásico RCN. Aldemar Reyes, del Team Medellín, continúa como líder de la clasificación general. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. El músico y escritor antioqueño Pala fue el ganador del Premio Literario Jaén de Poesía de 2023 en su edición 39. Con películas que hablan de temas coyunturales del país, amantes del séptimo arte podrán disfrutar hasta el primero de octubre de la octava edición del Festival de Cine de Jardín. ¡Gracias!